La Asociación Nacional del Café Anacafé dio a conocer que durante la cosecha 2021-2022, octubre a julio, se exportaron 3.68 millones de quintales de café oro, que equivalen al ingreso de divisas por 959 millones 225 mil 366 dólares. La institución señaló que marzo y junio fueron los meses con el mayor aumento de exportaciones en comparación con los años anteriores. Asimismo, se destacó que cada año la industria cafetalera en Guatemala genera alrededor de medio millón de empleos de manera principal en unidades productivas medianas y grandes. Los datos desglosados de la entidad indican que dentro del año de la cosecha, que va del 1 de octubre del 2021 al 31 de julio del presente año, las exportaciones se hicieron de la siguiente manera. 145 mil quintales en octubre del año 2021. Asimismo, en el presente año 228 mil quintales en enero, 389 mil en febrero, 555 mil en marzo, 614 mil en mayo, 559 mil en junio y 450 mil en julio. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.